Aquí estamos en nuestra actividad número 7, una de las óperas ícono, La Traviata, viene a República Dominicana. Nuestra actividad número 7 para recrear las ruedas de prensa que se dio en el Hotel Jaraguaparra. Pues esta ópera va a estar representada los días 10, 12 y 14 de abril. Es una novedosa y atrevida producción de La Traviata de Giuseppe de Verdi en la sala Carlo Piantini, que ahí por eso vemos a José Antonio Molina del Teatro Nacional. La Traviata es uno de los pilares operísticos de gran repertorio internacional, que también ha sido la ópera más representada en la historia musical de República Dominicana desde la década de los años 50. Así que vemos brindar. Vamos a oír un poquito, a ver si tiene audio, señor director, ahí. Bueno, ahí vieron ustedes parte de lo que le van a interpretar haciendo pues, brindando por esta presentación, dándonos a nosotros ahí en la rueda de prensa un avance de lo que será pues este gran repertorio internacional. Y es justo que a mediados de la década de los 50 en la capital dominicana y sus alrededores, se desarrollaba, está puesta en escena algo que por primera vez se realizara en el mundo. Esto lo van a hacer con la participación de grandes talentos nacionales e internacionales. Estamos tales como María Carazava, Natalie Peña Comas, David Astorga, Pedro Carrillo, Glenel Pérez, Pura Tyson, Sibeli Marquez, Saily Pérez, Otilio Castro, Eduardo Mejía, Kenny Gómez, Alberto Durán y Edison Feli. También el maestro José Antonio Molina tendrá su cargo. La dirección musical de este nuevo montaje de La Traviata, esto en una producción de Fidel López, coreografía de Carlos Veitía, vestuario de Leonel Lirio, iluminación de Bienvenido Miranda, bajo la dirección vocal de Solista Locales de Paola González, y un coro bajo la dirección de Elio Enal Medina. La dirección escénica estará a cargo de Eduardo Villanueva. Ya ustedes vieron una muestra donde están los que van a interpretar La Traviata, los días 10, 12 y 14 de abril, en la sala principal del Teatro Nacional. La Traviata, que va a venir con libreto de Francesco María Pivi, está basada en el apasionante obra de teatro de la Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas. Hijo este, un deleite lírico visual en tres actos, que se presentó por primera vez en Venecia en el 53, 1853, y cuenta la historia de amor entre Violeta y Alfredo. Los detalles, todos estos fueron ofrecidos, como muy bien le dije, en el hotel Embajador Royal Heideway, de la avenida Sarasota, con todos los organizadores, donde nos dieron todos los detalles de lo que será esta puesta en escena. Una vez más, La Traviata de Giuseppe Verdi, los días 10, 12 y 14 de abril, vaya reservando sus boletas con tiempo para que no se la pierda. Y usted sabe que Casandra cumplía 100 años y hubiese estado viva 100 años de vida. Y CERTV, la televisora oficial estatal, pues le hizo un homenaje, donde se dieron cita a grandes artistas de la talla de Johnny Ventura, de Maridalia Hernández, de muchísima, también Mili Quesada, y vamos nosotros a ver nuestra actividad número 8. Vamos a ver todo lo que ocurrió para decirle, compartir con ustedes, para ahorita darle audio. Ella se llamaba, ese homenaje se llamaba Ella, por Casandra. CERTV celebró este concierto por los 100 años que cumpliría de natalicio la soberana Casandra Damirón. Estuvieron presentes Mili Quesada, Dalisa Pantaleo, Maridalia Hernández, que protagonizaran este evento denominado Ellas por Casandra, un concierto organizado por la Corporación Estatal de Radiotelevisión Dominicana, para celebrar estos 100 años de esta folclorista, grande folclorista dominicana, Casandra Damirón. El evento, además de las memorias artísticas, contó con la participación de Big Band de Radiotelevisión Dominicana, dirigida por Josian Jacobo. Esta actividad estuvo dedicada completamente a Casandra, donde estuvieron presentes todos sus familiares. Más que un concierto, fue la expresión de compromiso de esta institución con la cultura y el arte dominicano, que encarnó Casandra en cuerpo y alma. Por eso, dijo el director de CERTV, por hoy celebramos por todo lo harto, que fue el director Ramón Tejada Riz, que es el director de CERTV al inicio del evento. La Corporación Estatal develó en la primera planta de la institución una tarja en honor a Casandra Damirón, acto en el que participaron José Liceo y Luisa Rivera Damirón, que son los hijos de la folclorista, quienes dirigen la fundación que lleva su nombre. Nacida en Barahona, un 12 de marzo, que por eso fue el homenaje ahora en esta ocasión de cumplirse el 12 de marzo, el 100 aniversario de 1919, Casandra Damirón fue una bailarina, cantante y folclorista, que se desempeñó en gran parte de su vida, de su carrera artística en las instalaciones de radiotelevisión dominicana, edificio que por decreto presidencial del 1984 lleva su nombre, en la que murió a los 64 años, el 5 de diciembre del 1983, pero dejó su legado cultural que se siente en el ritmo de cada baile folclórico. Eso sí es verdad. Todavía hay personas que pues tienen ese jaleo, como ella tenía como un trapié cuando iba de como de un ritmo a dar otro paso, que es inconfundible. Así que vamos a ver, señor director, vamos a poner los videos, que son creo que dos videos con audio, para compartirlo con nuestro público, parte de lo que ocurrió allí. ¡Te doy una plaza! ¡Te doy una plaza! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí vieron ustedes parte de lo que fue ese gran homenaje a Dalisa Pantaleón. Bueno, ya yo le enumere todos los artistas y qué bueno, porque Cassandra, una figura como Cassandra Daminón no se puede olvidar nunca. Fue y dejó un legado aquí en cuanto a nuestro folclore, nuestro baile. Y bueno, que hasta el día pasado, pues todavía los premios se llamaban Cassandra, que en honor a ella fue que se eligió todo ese premio por todos esos aportes que ella ha dejado. Nosotros ya queremos terminar porque yo quiero incentivar a que usted en todas las plataformas digitales que es Spotify, iTunes y todo, disfrutemos de esta nueva canción de Manny Cruz, que Bailando Contigo es como una respuesta al amor y a todo lo que le brindó su esposa. Lo baila con ella, que ella es una bailarina de danza, de todos estos musicales. Y vamos a disfrutar de eso y que usted lo busque también en las plataformas digitales, Bailando Contigo. Confirmado está que eres mi otra mitad, que no hay nadie más con quien quisiera caminar, ¿qué más puedo pedir si ya te tengo a ti? Doy gracias a Dios por permitirme ser feliz. Bendito sea el lugar donde te conocí, gracias al cielo por traerte junto a mí. Hoy yo lo confirmo, bailando contigo, se me acelera el pulso si rozó tu cara, y quiero verla despertar cada mañana. Hoy yo lo confirmo, bailando contigo, bailando contigo, solo contigo, mi amor, solo contigo. No me pude contigo, era tu forma de mirar, me hiciste creer, hay lo hermoso que es amar. Ven, abrázame y no me vuelvas a soltar, mi felicidad lleva tu nombre escrito ya. Bendito sea el lugar donde te conocí, gracias al cielo por traerte junto a mí. Bailando contigo, confirmo que eres para mí, eres mi destino, no existe nadie más que camine conmigo. Hoy yo lo confirmo, bailando contigo, bailando contigo. Se me acelera el pulso si rozó tu cara, y quiero verla al despertar cada mañana. Hoy yo lo confirmo, bailando contigo, bailando contigo. Bailando contigo, bailando contigo. Confirmo que eres para mí, eres mi destino, no existe nadie más que camine conmigo. Hoy yo lo confirmo, bailando contigo. Bailando contigo. Se me acelera el pulso si rozó tu cara, y quiero verla al despertar cada mañana. Hoy yo lo confirmo, bailando contigo. Bailando contigo. Bailando contigo. Bailando contigo. Bailando contigo. Es que yo soy tan romántico. Manny Cruz. Bailando contigo. Gracias por ver el video.